Hola que tal bienvenidos a profesor particular vamos a el siguiente vídeo de ecuaciones diferenciales es un tercero de la solución de una ecuación diferencial exacta ahora tenemos no sólo la ecuación diferencial sino que también tenemos la condición o los valores iniciales eso lo tratamos hasta el final para iniciar bueno pues conviene recordamos que lo que hay que hacer es comprobar que dicha ecuación sea exacta entonces el primero lo primero que hay que hacer es comprobar que se trate de dicha forma como lo hacemos bueno pues ya sabemos que esto que identificamos como m y todo esto que identificamos como n debe de ser la derivada parcial de m con respecto a y debe de ser es igual a la derivada parcial de n con respecto a x de esta manera debe de ser entonces empezamos tratando de determinar si esto es verdadero si yo derivo aquí con respecto a y toda la variable y va a ser mi función entonces me doy cuenta que acá coseno x seno de x prácticamente son constantes por lo tanto la derivada de esto pues es 0 coseno x seno de x es 0 porque mi variable es y como tal la derivada de menos x y cuadrada sería menos 2 x y ahí está ahora si aplicamos lo mismo aquí tengo que derivar con respecto a y aquí está y con respecto a x de este lado entonces y prácticamente es una constante que va a salir vamos momentáneamente a dejarla fuera y la derivada de esto pues es la constante es esto que me da pues 0 esto es 0 como tal la constante y la derivada de menos x cuadrada me quedaría como menos 2 x si esto lo simplifico me doy cuenta que es menos 2 x y que es idéntico entonces podemos ver que si se trata de una ecuación diferencial exacta esto simplemente es el protocolo de comprobar si realmente estamos en este caso ahora ya que sabemos esto lo siguiente es ir rápidamente a la integración de la función m lo que hay que hacer es integrar m con diferencial de x con respecto a x entonces vamos a ver que nos quedaría la integral de m aquí está sería integral de coseno de x seno de x menos integral de x y cuadrada lo que tengo que hacer es esto obviamente es con los diferenciales aquí es de x y aquí también es de x listo ahora me doy cuenta que el coseno y el seno pues están multiplicando prácticamente lo que tendré que hacer acá es una integral por partes mientras que de este lado pues es fácil la integración ya que el y cuadrada puede salir es decir de aquí el y cuadrada sale y lo que tengo es x diferencial de x pero de este lado no de este lado tengo algo mucho más mucho más grande a realizar puesto que las dos dependen de x por lo tanto necesito hacer una integración por partes la fórmula de la integral por partes si recordamos es la siguiente u por b menos la integral de b diferencial u de esta manera ahora entonces aplicando esto necesito saber quién es aquí u y quién va a ser b pues voy a dejar que u sea coseno de x diferencial b vendría siendo seno de x diferencial x por lo tanto derivada de u vendría siendo menos el seno de x y la integral de diferencial v vendría siendo la integral del seno de x pues la integral del seno es el menos coseno de x ahí está y ahora sí aplicamos nuestra fórmula u por b que es esto u por b sería coseno por menos coseno me quedaría menos coseno cuadrado de x luego menos la integral de v diferencial u v vendría siendo esto de aquí que es menos coseno cambiaría a más coseno de x por diferencial u que es esto y me quedaría como menos seno de x entonces vuelve a cambiar el signo me quedaría esto así de esta manera me quedaría entonces lo que me doy cuenta que tenemos es otra vez lo mismo si nos damos cuenta esto de aquí pues es idéntico a lo que tengo en esta situación entonces ¿cómo resolvemos este tipo de cosas? cuando vemos que la integral este resultado es idéntico a esto hacemos una simple sustitución es decir ¿cómo lo hacemos? venimos nosotros de tratar de integrar coseno de x seno de x diferencial x y me dio como resultado según nuestra fórmula de integral por partes me dio como resultado menos coseno cuadrado de x menos la misma integral si nos damos cuenta es la misma es idéntica entonces si es idéntica pues bien yo puedo poner esto como una variable a y acá también ponerle pues la misma variable porque es la integral a si este a la paso de este lado me quedaría como más a me quedaría 2a me quedaría menos coseno cuadrado de x y despejo la a sobre 2 listo tengo ya está tengo el resultado es menos un medio del coseno cuadrado de x entonces aquí voy a poner el resultado sería voy a ponerlo así menos un medio del coseno cuadrado de x la integral de esto pues es menos también x cuando se cuando se integra me quedaría menos x cuadrada sobre 2 y y cuadrada acompañando también de esta manera tenemos eso ahora esto es simplemente el segundo paso recordar que el segundo paso bueno me falta aquí algo más que es prácticamente la constante de integración o una función de integral g de y ahora sí ya está completa parcialmente mi solución hasta este momento viene siendo lo siguiente viene siendo menos un medio del coseno cuadrado de x menos x cuadrada y cuadrada sobre 2 más g de y ahí está esto es únicamente el segundo paso vamos ahora con el tercer paso en el tercer paso es hacer lo contrario que hemos hecho en el anterior es decir si integramos ahora aquí en el tercer paso es derivar la función nueva que es esta con respecto si en el anterior integramos con respecto a x ahora es con respecto a y entonces aplicamos la integral a toda esta función vamos a ver que nos da sería integral de esto me quedaría menos un medio de la integral del coseno cuadrado de x ahí está diferencial y en este caso voy a integrar con respecto a y entonces me quedaría ok menos x cuadrada sobre 2 integral de y cuadrada diferencial y y luego la última función que es más bueno perdón acá voy a estoy haciendo lo contrario estoy poniendo las integrales vamos a a poner las derivadas realmente entonces vamos a hacerlo directamente si yo derivo con respecto a y esta función me doy cuenta que esta función es una constante con respecto a y entonces el resultado es 0 prácticamente la primera es 0 la segunda derivada con respecto a y sería menos 2 x cuadrada y sobre 2 los dos se cancelan y lo que sigue es simplemente colocar la derivada más g prima de y es decir la derivada entonces esto que es menos x cuadrada y más g prima de y esto como recordamos hay que igualarlo con la función n la función n es esta hay que multiplicar y por 1 me queda y y por menos x cuadrada me queda menos x cuadrada y y ahora si nos damos cuenta a que es igual g prima de y g prima de y es igual a y para este caso como lo que me interesa saber cuánto es la función g de y y acá tengo y prima pues aplico lo contrario integral con respecto a y cancelo integral con derivada lo cual me provoca que g de y sea igual a la integración de y diferencial de y que en este caso sería y cuadrada sobre 2 más una constante por lo tanto mi solución de la función una de las soluciones de la familia de estas de estas ecuaciones vendría siendo menos un medio del coseno cuadrado de x menos x cuadrada y cuadrada ahí está sobre 2 más g de y que vale y cuadrada sobre 2 ahí está podría ser eso ahí quedar más bueno todavía no tengo acá sería más como tal o igual a una constante c por así decirlo lo podríamos dejar de esta manera y listo tengo ya ahí una posible solución de dicha ecuación diferencial exacta ya que tenemos esto nos falta únicamente evaluar el y y sub 0 o mejor dicho y de 0 es igual a 2 para saber cuánto vale la constante vamos a hacerlo entonces simplemente ya lo último es ya que tengo la solución pues obtener gracias a nuestro valor inicial obtener el valor de la constante arbitraria c para eso nos sirven los valores iniciales para saber cuánto vale la constante arbitraria c de otra manera si no tenemos el valor inicial no podemos calcular la constante c quedaría como tal únicamente representada como c, c sub 1 o c sub 2 entonces quedamos que c es igual a menos un medio y acá sería coseno cuadrado de x x aquí vale 0 entonces pondría yo 0 menos x otra vez que vale 0 0 por esto pues hace toda la función 0 y luego más y cuadrada sería 2 al cuadrado sobre 2 acá está y en la función vale 2 entonces valdría esto coseno de 0 es 1 al cuadrado me da 1 por menos un medio me da menos un medio y luego de esta manera acá es 2 al cuadrado me da 4 4 entre 2 me da 2 listo tengo que c la constante es 2 menos un medio que vendrían siendo tres mitades y tengo ya la constante c de esta manera puedo ya darle una solución exacta una solución única a dicha ecuación diferencial si les agradó el vídeo no olviden suscribirse a nuestro canal de profesor particular compartir el vídeo por las redes sociales regalarnos un like ¡Gracias!